Hola negocios, hoy estamos aquí en Habitaciones Doña Cristi, estamos en La Guajira, prácticamente en Río Hacha y pues vamos a preguntarles a algunos de los visitantes que han hecho uso de este servicio, de hecho nosotros lo hicimos cuéntanos cómo te fue en esa experiencia de hospedaje aquí Fue muy bien, los medios son completamente amables, la verdad es que nos quedamos también muy acogedora buena y visita acondicionada, muy cómodo, muy tranquilo Ah bueno, ¿y hace cuánto que está por aquí en esta región? ¿Y de dónde viene? Venimos de Bogotá y llevamos casi 13 días andando por toda La Guajira y pues ya hoy es el día de regresar ¿Y qué tal la experiencia de La Guajira? Muy bonito, yo la recomiendo mucho, es un lugar que debemos conocer ¿Qué lugares estuvieron ustedes? En el Cabo Bueno, Palomino, Río Hacha, Cabo de la Vela, Punta Gallinas, Liguya, Camarones, Mayapo Ah bueno, así que amigos y Pedro cuéntanos cuál es el servicio que prestas aquí a la comunidad Sí, muy buenos días, nosotros prestamos un servicio muy particularizado con la gente Atendemos muy bien al turista, tenemos unas habitaciones, una suite, ya las pueden ver, ahorita las vamos a ver en el video Muy bonitas para atender bien al turista, tenemos arriba en el segundo piso una habitación familiar con dos, tres camas grandes, con hamacas guajiras, para que la gente se sienta contenta, satisfecha y sientan la acogida de nosotros los guajiros, como queremos nosotros al turista y como deseamos que el turista día a día venga a La Guajira y conozca lo exótico y lo mágico que tiene La Guajira ¿Y dónde te pueden ubicar? Calle 9, Carrera Cuarta Esquina, aquí donde están las habitaciones y también en mi teléfono, teléfono colombiano, 300-256-8624 por la red, por el Facebook, pueden buscar a Pedro Arteta, ahí estoy, para servirle siempre Muchas gracias, así que amigos los invitamos, ya vamos a hacer un recorrido sencillito de lo que son las instalaciones y vamos a revisarlo muy bien de primera mano Gracias de verdad por la información, ahí nos vamos a ver en las redes y muchas gracias por hacer parte de este equipo